Seguimos hablando de Rusia, ya que el país ha enviado a Siria un sistema avanzado de misiles para proteger a sus aviones. Además, el país se ha comprometido a mantener misiones aéreas cerca del espacio aéreo de Turquía. El miércoles aviones rusos llevaron a cabo intensos bombardeos en la provincia siria de Latakia, precisamente donde un día antes el avión de combate que hemos mencionado fue derribado por Turquía. Aviones rusos llevaron a cabo al menos 12 bombardeos sobre pueblos sirios. Un comandante turco ha señalado que un barco ruso disparó un misil de crucero a la zona desde el mar Mediterráneo. Según se ve en un video subido a internet, aviones supuestamente rusos lanzan bombas mientras vuelan en formación sobre el norte de Siria. Rusia anunció el martes que tomará medidas adicionales para salvaguardar la seguridad de sus tropas en la base aérea siria. Todas las operaciones de bombardeo se llevarán a cabo bajo cobertura de aviones de combate. CCTV en español.